Las autoridades para las particularidades de la contingencia sanitaria en 15 de septiembre se giró una circular a todas las juntas auxiliares y a todas las inspectorías. Asimismo, hemos tenido diálogo directo con cada uno de los titulares de las juntas auxiliares y la titular de Guadalupe Tecola para invitarles y señalarles las consecuencias legales y sanitarias que se corren con al...